Rarom, cuidadito que vas unos 5 segundos por delante, no vaya a ser que nos hagas un spoiler de esos majos que te gustan a ti Pues ya me cantarás, no sé, algo Ahora te cuento Nosotros vamos a entrar en la fase de Pixivans, ahí lo tenemos, segundito 18 Y vamos a ver porque los chicos de Misfits van a empezar con el primer ban Nos ponen ese maravilloso Jax para Werlyb No van a dejar que lo toque, me da la sensación, Rarom Yo creo que así tienen aprendida la lección Sí, hombre, no me extraña que eres campeón Que bueno, ya sabéis, Werlyb ha jugado de una forma extremadamente buena a lo largo de toda su historia competitiva Y vemos que pasa en los parties y sigue siendo una amenaza Lo es, la verdad Le suelen dejar el pick de prioridad de Trundle Ayer vimos por lo menos de las 6 partidas, 3 en las que se hacía primer pick a Trundle Así que es probable que los chicos de Misfits quieran quitárselo Banear a Werlyb y... a Werlyb, digo ya Bueno, sí, banear a Werlyb, la cosa es así Quitándole a Jax por ban y a Trundle por pick Vamos a ver si es así o no Ayer vimos también muy, muy fuerte a Víctor Más que nada el nuevo ulti Es una verdadera pasada, es increíble Los tics que pega Ayer le vi pegar un tic a un Lucian y quitarlo un 35% de la vida Solo con un tic del ulti, solo uno Maravilloso, la verdad Y a Zir, baneado por parte de los chicos de Fanatic Tenemos a Rice y Nidalee de momento Ahí está, vamos a ver cuál es el último van Pero bueno, es a Zir, ese Víctor Rice también que sigue estando muy rutin El van de Nidalee, principalmente opinión Porque está Wisdom Si no, yo lo veo bastante complicado Y el último van, mira cuál es No sé si ya te ha aparecido Vamos a ver cuando aparezca Lo vamos a ver... Ahí está, Zed Bueno, pues Zed para selfie También es un gran jugador de Zed Sí, bueno, y es un campeón que ya lo sabéis Con el nerfeíto que le han metido Bueno, no el nerfeíto El golpe de remo que le han metido al limpiar Pues claro Y a la cimitarra mercurial, Keire Eso ya es otra historia Antes Zed aparecía en los Zonias Que también es objeto nerfeado De esta temporada Aparecía el Fagin de Mercurio Y es que no te servía de absolutamente nada Ahí te servía el Zed No te servía de nada el Zed Ahora mismo es al revés El Fagin de Mercurio no te sirve de nada contra Zed Fijaros también Keire's Nerfeada a ella Bueno, nerfeada no Buffada al revés Nerfeado el devorador Pero sigue estando aquí Kindred Bueno, y con nerfeado me refiero a borrado el juego Literalmente Eh... Sí Esto es algo que ya comentábamos En un comienzo ¿No? Han cambiado muchas cosas La primera que comentabas Lo del Fagin Que es el ripping Pepperonis totalmente O sea, no hay mucha historia ahí Al respecto Porque Es que simplemente ver a Zed baneado Veíamos a Zed baneado En momentos muy concretos Jugando con dos juegos muy concretos Yo que sé Contra Mikey Cosas así, ¿no? Que dices Bueno, por mucho que Este tío es tan bueno Que por mucho que me tire el Fagin Me va a matar O sea, me va a matar Porque es muy bueno Pero claro La gente que maneja Zed a esos niveles No abunda Y por eso Zed tampoco abundaba Y el tema del Fagin Yo la verdad es que ha sido Un toque de atención raro Tremendo Ay, tan tremendo Ya tenemos también los picks Para Exorc Que tiene el nombre De orco de Minas Morgul Con ese Lucien Y a su lado va a Starclack Antiguo soporte fanatic Sustituido por Yolostar Que va a jugar Keiris nada más Y nada menos Que con Braum Ayer le criticaban La verdad En el chat Básicamente nos enseñaba Con Zerés Se suicidaba Y perdían la partida Al final A ver, lógicamente Fantástico No es que sea cuestión De pierden la partida Solo por Clech Pero bueno Se suicidó de una manera Bastante llamativa Con Zerés Y no es eso Lo que le criticaban Le criticaban un poquito El champion pool El tema del champion pool En el chat Hoy nos va a enseñar Braum A ver qué tal por su parte La combinación con Lucien Que sabemos que funciona A ver que Lucien Se hace Exorc Sabemos que normalmente Casi todos van a empezar Con la nueva combinación Nueva entre comillas Llevamos ya unas semanas Jugándola De Jomu Más cuchilla negra Sí, 100% nacida en Corea Exactamente La will coreana Destroza tanques Con Payero Larum Luego se suelen hacer Unas últimas palabras Los Dominics O lo que toque Y eso es una cosa Que peta tanques Que da gusto Se hacen también Un poco de todo después La core will Sería el Jomu Y la cuchilla negra Pero bueno Al final el Trundle Que va a caer No caiga en primera rotación Porque le daban prioridad A esa Kindred O ese Kindred Y... Pero Trundle Ya no podías dejarlo más Básicamente porque Porque Warlib es muy bueno Con eso Así que nada Tenemos combinación También de iniciación Con Lissandra ¿Se podrían coger una Sivir Aquí muy simpática Larum? Pues sí, la verdad Hace bastante Además compensas la falta Entre comillas De DPS De Sivir Con el pick Que tienes en la jungla Es a Kindred Así que a mí me cuadra mucho También Sivir con Lissandra Pick bastante fuerte Que vamos a decir Del tram del Manporrero Nos falta Queire sobre el papel AD Carry Support A ver qué más Pueden meter ahí Opciones la verdad Es que hay muchas Uy, espérate Que a lo mejor va a ser Tran del Support No sería la primera vez Que lo vemos No es Malpick Ni mucho menos Contra Brown Me gusta bastante Y vamos a ver Con qué rematan Yuki Y bueno Champion Pool Tiene de sobras Otro jugador Que ha estado 200.000 años Por aquí Parece que Va a tirar Por El personaje favorito De su compatriota Heidel Aunque por ese nombre La mayoría Ya no lo conocéis Hace tiempo Y al final Va a ser Maokai O sea que Queire es Tran del Support Sí Tran del Support Llevamos sin ver Tran del Support Muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Lo han querido jugar Un poquito con la del Flex Pero no han entrado En ese juego Los chicos de Fanatic Así que no van a ser sorprendidos Pero en cualquier caso El Tran del Support Lleva bastante tiempo Bastante, bastante tiempo Así que nada Vamos a ver Qué es lo que quieren coger Los chicos de Fanatic Que nos enseñan Hay bastantes opciones Este Blitzker No creo que vaya a ser Una de ellas El NAR No pinta nada mal Ha entrado fuerte En el meta Ha entrado bastante Bastante fuerte Está funcionando Sobre todo Funciona bien Contra personajes Tanques, melees Bueno Quizá pueda coger un Echo También sería otra opción Para jugarlo contra Maokai No lo han baneado Así que quizá pueda Cogerlo Werly Vamos a ver Qué es lo que quiere hacer El Top Laner de Fanatic Porque opciones tiene Y bastantes Maokai sigue bastante fuerte Maokai sigue rocoso Y la combinación En general De mis feats Bueno Disengage, engage Poke, castigo No sé Un teamfight puro Yo creo que Ya veremos Porque Graves y Lucian En eso son bastante fuertes Pero depende también Del último pick de Fanatic Así que Mira, ahí está El Echo que te comentaba A ver si lo fija Porque no tiene mala pinta Funciona bien Contra Maokai Bueno Que eres Tal y como está el meta Echo funciona bien Hasta contra cualquier cosa Es decir Podría parecer Mewtwo Como campeón de la grieta El invocador El más OP del mundo Le pones un Echo delante Y seguro que aguanta bien Vamos a ver qué tal Ese Echo En la Top Laner Pero bueno Nada nuevo A nivel de meta Yo creo que A pesar de los cambios Que ha sufrido la grieta El invocador Y los magos Y toda la mandanga Ya vemos que más o menos Se sigue jugando lo mismo Personajes como Ziggs Como Veigar Que han sufrido tanto cambio De momento en competitivo Ya veremos Si aparecen de una forma Predominante Es decir Baneados o piqueados En la mayoría de las partidas Como ese Rice Que lleva ahí Pudriéndose 2000 años Pero bueno A ver cuál es El plan que tenemos De cara a este partido El pick de Leblanc Me gusta Pero ya te digo Dos composiciones En fin Muy estándar A lo que venimos Viendo últimamente Sí La verdad es que Ahora nos sorprende demasiado Yo te entiendo Ranu Yo también esperaba Cierto cambio Sobre todo a los magos De decir Pues a ver si sacan Pues eso Lo que tú comentabas O la Cira de turno Que empezó estando Bastante fuerte El Brand Que también mucha gente Lo comentaba A ver si llegan al competitivo Pero al final La jungla Exactamente igual La top lane Prácticamente igual En la calle central Estamos viendo Leblanc El Zed baneado Estamos viendo a Cira Constantemente Quizá el único cambio Sea el Víctor Que ha entrado muy fuerte Recordamos el año pasado Que lo teníamos hasta en la sopa Y este año Pues desapareció un poco Ahora ha vuelto Bastante potente Lissandra para buscar Iniciaciones Como tenemos esta partida Respecto a los carries Prácticamente Lucian Sigue siendo el rey Kalista sí desapareció Entre comillas Porque ayer por ejemplo A los chicos de G2 La jugaban Pero bueno El Real está fuerte Sí vienen momentos concretos En competiciones concretas Y lo suponen los mismos Así que en realidad Los picks no han cambiado tanto Por mucho que el meta Sí lo haya hecho Vamos a ver Queireza Pero bueno Oye ya te digo Va a ser Bueno Una challenge Que vamos a disfrutar Al menos Estos partidos También hemos comentado El teleport De aquí el amigo Selfie Ya empiezan las hostilidades Entre Sothpurefect Y él También recordad El marcador de dragones Aquí no sirve de nada Os lo digo por si estáis Acostumbrados al viejo Marcador de dragones Ahora ya no sirve Queirez Vamos a ver Que dragones nos tocan Porque al fin y al cabo Queirez es un factor clave Ya lo comentamos Hace unos días Pero es un factor clave En función del dragón Que aparezca Se puede liar una buena O no Si Ayer comentaba Con Bondalby Con Quentin Y no les gustaba La palabra Aletoriedad Yo creo que no es una palabra Que se ajuste bien Rarón Porque al final Es ciertamente controlable Bondal lo llamaba Improvisación Yo si creo que hay cierto componente De NRG En la aparición de los dragones No se como lo ves Claro Es que no es lo mismo que Que te aparezcan tres dragones De fuego infernal Creo que lo llaman El dragón rojo Daño de ataque Y poder de habilidad Que te aparezcan tres De viento Por ejemplo O tres de agua Que están mega rotos Eso es lo que te comentaba Que tiene ese estira Y afloja Ya veremos Que dragones salen Pero yo creo que es un Componente aleatorio Insisto Que puede determinar Bastante claramente El avance de una partida Sobre todo Para el que se hacen los dragones Vamos a ver Pues que es lo que te comentaba No es más Yo creo que es bastante interesante Porque es algo que no puedes planificar Y Kades Eso es exactamente Lo que querían En mi opinión Que al no poder controlarlo Tengas que estar Atento Para decir Si peleas o no Al fin y al cabo No es más que otra manera De forzar a pelear Atento en early mid Es curioso Es algo que últimamente No veríamos Era Kades Por cierto Perdona que te corte Era donde más problemas Estamos teniendo Con las partidas del EFS Que nos acordaremos todos De la típica partida Minuto 36 1-3 Pues eso es lo que quiere Lo que quiere cambiar Riot En mi opinión Con estos cambios Y yo creo que pueden Esperemos que lo consigan Conseguirlo Efectivamente Yo creo que sí Son buenas noticias Los dragones Estamos viendo que es un meta Bastante sano Es un meta en el que Es verdad que tampoco Dices Dios mío Un dragón de fuego Vamos a ir todos A pegarnos a por él No es eso A lo mejor puedes ceder el primero Pero sabes que si cedes el primero Antes Decías Pues cedo el primero Cedo el segundo Cedo el tercero Raro El cuarto Pues si me veo mal Igual lo cedo Y ya en el quinto Vemos Minuto 43 Sin embargo ahora dices Ostras Como coja un segundo Dragón de fuego infernal Aquí la podemos liar Entonces ahí está el tema Que se ha adelantado Un poquito Ese momento En el que Los equipos se empiezan A preocupar por esos Puffos de dragón Porque el stackeo Es complicado Y menos mal Raro que han nerfeado Un poquito al dragón de agua Porque eso era una fiesta El dragón de agua Estaba un poco roto A mi me gustaba mucho No no si a mi también Pero estaba A ver que pasa Aquí con Selfie Sagarrita que se va a quedar fuera No llegaba justo Aparece Impaler Y se pone a pegarle con el rojo Selfie lo tiene complicadísimo Quiere usar el flash A través de la pared Lo consigue de momento Pero Impaler le persigue Vamos a ver si le llega la E Parece que no Le pega una tataca al minion Van a dejar a Selfie Parece No le llega la tataca Aparece Wernip Y primera sangre para Wernip Primera sangre para el español Que forzaba también con el flash Los dos personajes Con su movilidad Consiguiendo sacar petróleo De esa jugada Y cuidado porque llegaba Wisdom también Puede aparecer al Fari Tira el ping pong Vamos a ver si se mete Salta sobre Wernip Wisdom con el flash Puede sobrevivir Wernip Flash liado Wernip Hasta donde te has metido Compañero Kill de Wisdom Y mira Selfie Como sale con la garra El teleport era bueno Para aparecer de nuevo En el combate Kill para Selfie Sobre Impaler Ese no es el de verdad Tocados los chicos de Fanatic No señores No señores no El devorador ya no existe El otro Mientras tanto Impaler Doble espada larga Encantamiento del guerrero en camino Y vamos a ver Wernip con esa poción de corrupción Y al Fari Que Kairis como te comentaba Imagino Ya veremos que hace Tirará por el Espíritu Ahí El espíritu Bueno si El rostro espiritual Después Pero primero el hábito del espectro Primero el hábito del espectro Y después imagino que tirará también A por el rescoldo de Bami Antes de terminarse El rostro espiritual Vamos a ver si sigue ese camino De momento con el segundo anillo De Dora Un poquito más de sustain en lane Igual que el anillo de Wernip Wernip que rascaba Una kill importante para él Le puede permitir Ser un poco más fuerte En esa top lane contra Maokai Y ya de por sí No tiene un matchup negativo Así que vamos a ver Si que es verdad Que el teleport de Selfie Deberían haberlo planeado Un poquito mejor Al hacer el Sinbade Yo creo que cuando han matado a Selfie Ya estaba bastante bien Pero se lo han liado De todas formas Porque Wisdom y Alphari Han estado muy atentos Aquí tenemos precisamente Al señor Wisdom Haciéndose el cangrejo de río Cangrejito importante Siempre para los junglas Y parece que quiere entrar por ahí No, mira Vamos a tener una repetición Claro Ahí va la repetición De lo que sucedería La garra de Selfie Que no le permitía ir a través del muro Y eso le obligaba a gastar el destello Destello también por parte de Impaler Esos autoataques al golem Muy inteligentes Utilizaría el deslizar justo después Y cuidado porque tenemos Arao arriba Uy, Wernip Está tocadísimo Le quería pegar con el noca Pero no lo ha matado Se tiene que ir al Fari Se tiene que ir Porque si un Impaler Le habría matado a él Qué tocadito Wernip Qué fuerte está Maokai Qué asquito que da Que ir Qué asquito que da También Bueno, en realidad Son dos personajes Bastante fuertes ahora mismo Bueno, en realidad es que ese Echo Sí, Echo está muy bien también No podemos quejar de Maokai Cuando tiene un Echo delante Hay que quejarse de los dos No, la verdad es que están bastante bien Y además que Bueno, el problema ahora es que son 16 minions de diferencia Y Wernip se tiene que ir para casa Yo me imagino Que vendrá a pata No tirará Teleport Porque la oleada está puseada Hacia el lado de Maokai Pero desde luego Wernip se va a empezar a ver Un poquito tocadito Rarum Es que son muchos minions ya A ver si los puede recuperar 48 a 30 Tiene Teleport disponible Wernip que también empezará Con resistencia mágica Ahí tenemos ese hábito del espectro Kappa de Negatron Para Selfie Recuperar el Teleport pronto Klaj peleándose por la visión Aunque quizás tenga que empezar A pelearse por su vida Como se tire Selfie Wisdom Pero parece que no quieren Entrarse la oscuridad De la jungla Soft Perfect Eh, se ha quitado la Z Es Soft Perfect Sí, ayer se le dije también Yo también, eso Y cuidado Klaj Cuidado con Klaj Aquí estenación sobre él Al final sí que han ido los dos a por él Trin también por la zona Aparece Lissandra Sale con el Flash Klaj Y no van a perseguirlo Gastando el Flash Parece que puede sobrevivir ese Brown Y se vienen arriba Los chicos de Fnatic Cadenitas de Selfie Este combate puede ser Muy malo para Wisdom Que ha sido destrozado Estaba nivel 5 No podía usar el ulti todavía Dreams que también era cazado Los chicos de Fnatic Todos juntitos A ver qué pueden sacar Parece que no Váyeme Esos tres wars instantáneos Que han puesto en la hierba El pilar ese destructivo Destructivo Dreams que al final se salva Eso sí Gastando el Flash Y la extenuación Y el compañero Klaj Que no iba a morir tampoco El que ha muerto ha sido Wisdom Y de qué manera Rarum Madre mía Lo han brutalizado Keires Lo han tirado absolutamente todo Y el pobre Wisdom La pobre Kindred No ha vivido para contarlo Ese dragón Tampoco Keires Es que sea de los más valiosos De piedra creo que le llaman El del daño A las estructuras Y monstruos épicos Y ahí tenemos al amigo Dreams limpiando Mientras tanto No lo comentábamos Pero Yuki Va con la preferencia Daga dentada para Exor Con esa espada larga Así que definitivamente Bill coreana para él Y aquí tenemos la repetición Keires Todo empezaba Con esa acción sobre Klaj Le calentaban bastante Le tiraban incluso Una extenuación El teleport de Werly Para la espalda Aquí es donde se liaba De verdad La fiesta Y fíjate lo que pasaba En Wisdom Se quedaba ahí Como entre dos aguas Le daban Con absolutamente todo Y un personaje tan blando Como Kindred No lograría sobrevivir Ahí teníamos La ulti de selfie Utilizada sobre Werly Para evitar Que siguieran avanzando Y el pilar de Dreams Precioso En este tipo de situaciones Está muy roto Trandel Keires Mientras tanto Como comentábamos Alfari Ya tiene ese Hábito del espectro Al igual que Werly Martillo de guerra De Caulfield Para Impaler Arco curvo Para Wisdom Ya a nivel 6 Y esa preferencia 80 minions Todavía por delante Yuki Keires todavía Queda trabajo Para cobrar El heraldo De la grieta El invocador De un momento Ignorado Encantamiento El guerrero Ya disponible Para Impaler Y vamos a ver Que más tenemos De Keires Pero la diferencia De oro Está ahí No es nada Sustancial Nada decisivo Pero Si a Tocateja 1300 A favor de los Misfits Bueno Bueno Pues vamos a ver Si terminan De rentarlo Porque de un momento Parece un early Bastante igualado Con mucha pelea Aunque hayan sido 4 kills Podrían haber sido Unas cuantas más Tenemos a Selfie Con ese negatrón Tempranero Bastante diferencia También en cuanto a Farmer En la calle central A ver So Perfect Si puede entrar En la partida En ese aspecto Porque además Lissandra tiene una kill Y precisamente Lissandra a partir de nivel 6 No debería tener muchos problemas Para desemolverse Contra Leblanc Así que Buenos momentos ahora Para Selfie Veíamos ahí El back De Wisdom A ver si puede Avanzar un poquito En su huila Y lo tenemos Cuidado con el avance Retorcido de Alfari Buscando el intercambio Sobre Werly Un poquito de castigo Werly Que tampoco sufre mucho Tiene suficiente sustain Y esta vez ya sí Algo de resistencia mágica Para aguantar los embates De Maokai Pero es que al final Nos vamos en la línea Tanto de top Como la de la calle central Y la diferencia de oro Yo creo que reside En ese farmeo Están prácticamente 30 minions arriba Tanto Alfari Como Selfie Y esto es un problema Para Fnatic Academy Abajo sí que vamos A los carries manteniendo Y cuidado aquí Con el intercambio De las cadenitas Muy tocado Selfie Todavía tenía ulti Así que podría haber usado La tumba de hielo Sobre sí mismo SoPurefec Que además Tiene ese limpiar Prácticamente obligatorio Cuando juegas contra Lissandra Así que no sé La calle central sería complicado Que se mataran Y la ventaja que tiene Misfeeds Ya es suficiente Vamos a ver como la exportan Azul Que le van a dejar A SoPurefec Y a ver que puede hacer Fnatic Lo que les veo raro Es que no tienen mucha visión Sobre la jungla del rival Y Misfeeds Sin embargo sí ¿Qué quieres que te diga? Me esperaba un poco más De pólvora Ay de pólvora De pólvora Por parte de los chicos De Fnatic Vamos a ver que sucede A continuación Pero No sé Un poco más de No sé Que eres al fin y al cabo Oye son grandes estrellas Todos ellos Impaler Werewolf Clagg O Clayg Como queráis Sí Ex LCS players Muchos de ellos Pero es que Misfeeds También los hay Ya ya El amigo Selfie Probablemente el más destacado Y luego está Wisdom Que en fin Este no es que sea LCS player Este es next level player Pero bueno Que eres lo que te estaba comentando Fíjate también En la build de R Al muy estándar Lo que estamos acostumbrados ya Tiene Ese brillo Buscando Que eres El guante let Ahí está el primer dragón Del partido Ya te comentaba Esto es un dragón Que meh Nah A mí tampoco es que me termine De Es una buena descripción Es un dragón Que con eso Con todos esos ruiditos A lo que me refiero Que eres es que es un dragón Que no es una castaña Porque no es una castaña Pero tampoco es que sea El de fuego El de agua Cuidado Suspilfek Limpiar instantáneo Aparece Impaler Y aquí se lía Aquí se puede liar Cuidado con Wisdom Quiere matar a Suspilfek Bajo torre Ahí está Kill para Wisdom Impaler Que puede caer también Otro que se va a llevar Esta vez Forfari Se mete Warly En un problema A ver qué pasa Porque Alfer estaba tanqueando Entra Driss Le pone el pilar Pero era el único Que quería entrar ahí Ha dicho Driss Vamos a entrarle los demás ¿Dónde vas compañero? Está soñando demasiado A ver qué pasa aquí Joke intentando castigar abajo Se ha quedado uno contra dos Tienen que intentar farmear Pero en la calle central Han sacado mucha rentabilidad Suspilfek se va a quedar Todavía más ¡Ay! Madre mía Y raro Yuki Ha fallado el disparo místico Del minion grande ¿Qué eres? Eso que lo hagamos tú y yo Es normal Pero que lo haga Yuki Raro El minion del cañón Cómo duele Joder ya te digo Me ha dolido hasta a mí Lo he visto aquí Y he sido como Pero sí, sí Esto es raro en Yuki Que fallaba esa Ese combo alteración arcana Disparo místico De momento al Fari Que no ha tirado por el A por el rescoldo de Mami Ha tirado directo a por Ese rostro espiritual Al fin y al cabo Combinación de doble AP Entre comillas Aquí teníamos la acción en medio El limpiar rápido De Soft Perfect Le metía el salto Selfie Utilizaría Esa garra Wisdom Tenía que utilizar También Sudestay Sí, Sudestay Efectivamente Impaler Que se iría al hoyo Kill para al Fari La ulti de R Que no ha faltado de nada Que iré Y ahí teníamos a Drenus Que se le dio un poco la pinza Menos mal que sus compañeros De equipo le deberían decir Que retrocediera Y los chicos de Misfits Que siguen dando zapatilla Para mí Fnatic era uno de los Te diría incluso Sí, favoritos Sin duda En este equipo Wisdom Ya con el encantamiento Completado Selfie Nivel 10 Dos niveles Keires por delante De Soft Perfect Y tiene el destello Cuidadín ahí Va con el cetro abisal Mientras tanto Este sorbe maleficios Para Wisdom Lo que comentábamos Mucho daño mágico Incluso a pesar de estar Contra Graves y Lucian Y el Lucian Que Keires Ahí está Tiene su fantástico Filo Fantasmal de Yeomus ¿Cómo cambia el meta, macho? Sí Cambia muchísimo Y qué fuerte está esta Will Lo vamos a ver enseguida Sobre todo cuando empiece Cuando ya tenga la cuchilla negra Tenga el core Will Ahora mismo de Lucian Vamos a ver Pero sí Cambia la cosa bastante Fíjate Ahí empieza un poquito el castigo El sacrificio Aparecía Dreams El ulti Cuidado con Exor Que ha sido un poquito tocado Dreams por la zona Pero bueno Ya llega Klaich en el caso Que hubiera problemas Selfie contra dos Intentando luchar por la visión Cuidado con la iniciación Tumba de hielo Sobre Impaler La daño de Wisdom Es brutal Y se lo van a llevar Facilísimo kill para Kindred Cuidado las cadenas Madre mía Vaya palizón Le han pegado en un momento A Impaler Con esa tumba de hielo Impaler tiene que ir pensando En hacerse Un sorbe maleficios Yo creo Habría que hacer Un pensamiento Sí que desde el momento Ya lo vemos Con esa espada larga Presumiblemente Para ese sorbe maleficios Que bien comentas Mientras tanto Arriba Werlip Él quiere su guantelete helado Tiene el sudario glacial Tiene el brillo Pico para Yuki En busca de la manamune Ahí lo tenemos Farmeando bajo torre 19 bichos Faltan en esa preferencia Y la diferencia de Org Tampoco es que haya crecido Pero bueno El dragón también A favor de Misfits Vamos a ver si Intentar aprovecharlo Para algo Que no sea tirar torre Es decir Cepillarse Monstruos épicos Ahí la pelea Por la visión Te digo una cosa Ese Lucian escala Bastante bien Porque escala Bastante bien Pero Es real En late Puede llegar a ser Más peligroso Son dos campeones Que escalan De una forma Bastante similar Pero Kairos Del early De Lucian Suele ser Bastante más peligroso Y Yuki Ha estado muy tranquilo Farmeando Así que yo creo Que eso es una mini victoria También para Misfits Sí Yo creo que sí Cuando vemos Cuando vemos a Selfie Kairos Con ese Zonias en camino Objeto 100% necesario Con Lissandra O sea Palanca al azul Morelo Nomicón Presumiblemente en camino Para Sopirpek Póximo dragón En menos de Dos minutos No sabemos Que dragón va a ser Estaría bien Que el icono De arriba a la izquierda Mostra el tipo de dragón Que va a ser Cambiando el color De la piel Es algo bastante sencillo Sí La verdad es que Estaría bastante bien Es un detalle Que yo creo que No sería muy complicado Y así Hombre Nos tenemos que estar fijando Cuando pasa la cámara Por esa zona Pues lo vemos Pero en cualquier caso Yo creo que tanto eso Como poner Algún tipo de De gráfico En el que En el que se explique Que dragones tienen Elementales Cada equipo Pues también Vamos No creo que tarde mucho En llegar eso Rarón Porque la verdad es que Es bastante necesario Para el espectador Al fin y al cabo O sea que Es algo que Interesa Porque no es lo mismo Que tengan un dragón de tierra Que tengan dos dragones de tierra O dos de fuego No es lo mismo No tiene nada que ver Bueno También decían Que lo de las maestrías El poder ver las maestrías En el cliente El espectador También iba a llegar Y seguimos esperando Refiero las maestrías A la última maestría Sí Bueno A la maestría A la última de todas A la que A lo decreto O en lo que sea Bueno Yo al principio Si lo ponían Acuérdate Al principio En las partidas Era un gráfico Sí pero es que Sí para tenerlo presente Todo el rato Sí Si tienes la memoria De un genio Pues a lo mejor sí Pero nosotros Que somos un poco olvidadizos A veces Nos gusta ver las cosas Todo el rato Pero bueno Vamos a ver qué pasa aquí Porque se está liando Mal sitio para pelear Contra un Braum Y contra un Graves Eso sí que te lo tengo Está el ulti Sopperfe que quería saltar Impaler que saltaba hacia detrás Con miedo Aparece Selfie Congela a los dos El primero que cae Wisdom se lleva la kill Impaler Ahora en problema Sigue persiguiendo Werlyph que entra con el teleport Ulti de Wisdom Se queda dentro Impaler Mira qué listo Pero va a caer Doble kill finalmente Para Kinder Se puede llevar a uno más No porque cae la corderita Kill para Werlyph Que se escapa por abajo Que escurridizo el eco No van a poder poner el sacrificio Desde lejos de Exorc Y ahora se tienen que retirar Los chicos de Misfit Pero Werlyph no quiere dejarles A ver qué puede conseguir Tiene rojo y tiene azul Se van a ir por abajo Parece Sale el dragón Justo Está llegando al Fari Le va a coger con la desertación No es bueno No parece que vayan a engancharlo Salta Werlyph El slow a todos Menos a Selfie Van a pasar ya A este eco No hay quien le coja Se van a hacer el back Combate extraño En esa zona tan cerrada Impaler que caía muy rápido Doble kill para Wisdom Que también iba a morir Porque el señor Werlyph Lo arreglaba Ya te decía yo Que era una zona Bastante peligrosa El dragón Todavía sigue ahí Selfie que se va a poder escapar Bien con la garra Ni eso Se va surfeando Montañas de hielo Por lo tanto Llegamos al Fari Con esas botas de rapidez Chaleco de cadenas A ver qué quiere con eso Presumiblemente una capa De fuego solar Mirad con la repetición De lo que sucedería ahí Es que es un sitio peligroso Que eres Porque hay una Q de Graves Te revienta Una ulti de Graves Te revienta Clash con el escudo Lo cubre todo La ulti de Brown Es un sitio peligroso Para pelear ahí Contra esa composición Además la bomba de humo De Graves Que ya hemos visto Lo mucho que llegaba a tapar Aquí lo veían Claro los chicos De Fanatic Academy La ulti de Impaler Se metía a Selfie Clash se iba a Paloyo La ulti de Ezreal Que sin más Y aparecería a Werly Wisdom forzado A utilizar el ulti Pero Impaler Caería antes que el Ulti por parte De Werly Para llevarse el kill De Wisdom Y podría irse Tras utilizar esa Q El sacrificio de Exorc No era especialmente efectivo Que Erez Más tirado a floja Más o menos Que Erez Las cosas siguen Más o menos como estaban Y cuidado Vamos a ver que pasa con Wisdom Cuidado aquí Consiguen frenarlo Cuidado con Selfie Con Werly A Werly Selfie que lo quieren poner en problemas Pero puede saltar perfectamente Con la garra Werly Que seguía persiguiendo Está empezando a ser muy molesto Ese eco Y es lo que tiene que hacer al final Aún así Sigue esos 30 minutos por detrás Y un nivel ahora mismo De Maokai De Alphari Tenemos cambio Exor que lo mandan arriba Y vamos a ver si es capaz De tirar esa torre No estamos viendo muchas torres De hecho acabamos de ver La primera torre caída De toda la partida Si bien palos nos han sobrado Bueno los palos nunca sobran Nos han gustado que haya tantos Pero tienen que empezar A caer los objetivos Y cuidado porque van a por Alphari Directamente Que la que le quiere meter el stun Llega también Impaler Lo consiguen Se ponen a pegarle Werly Tienes aquí toda la fiesta montada Alphari Está muertísimo Entre tanta gente Y al final va a terminar Cayendo en manos de Impaler Kill para la jungla Mientras los chicos de Miss Fit Dicen Vamos a dejar al Maokai Vamos a meter el push Y cuidado porque tienes Dos bandas pusheadas Tanto la caída central Como la de Bolen Yuki puede meter el caña A la torre tier 2 Peligroso Peligroso el movimiento Por parte de Fanatic Academy Queireth Demasiada presión En la zona de top Les va a costar Dos torres Ya veremos si Ixork y Klaj O Klaj O Kluj Vamos a hacer el juego De Nukdu Con el después Ya veremos Ahí está Pierden dos torres Sacrificio utilizado Por parte de Ixork Empiezan a calentar Esa Selfie tiene teleport Selfie usa el teleport Ulti de Erreal También Hacia la zona Así que salvan la torre Los chicos de Miss Fit Completamente worth Si me preguntas a mí Además hay una rotación Bastante El daño es enorme Llega el pilar Madre mía Que paliza Tiene que usar el ulti Pero le está esperando Yuki Le va a seguir pegando Werewolf No te vas a escapar De esta con el slow Kill para Yuki Con el último disparo Místico Mientras Impaler y Sob Perfect Mete en caña A la calle central A ver si al Fari Puede llegar No hay muchos minions No creo que vayan a poder tirarlo Dragón Dragón ¿Por qué se están Se van a por el dragón Están pingando dragón Wisdom Bien Wisdom Menos mal que hay alguien aquí Top tier Kareth Antiguo jugador de Q Tigers Leyenda Rushen Este dragón de agua Este señores Sí que es potente Este es el de viento Raro Este es el guapo Kareth Este es el conjunto Raro Este era el de viento No el de agua Era el de viento No me jodas Sí, sí, sí Puede ser Puede ser Perdona por el anticlima Perdona por el anticlima Me va la castaña un poco El de viento También es como el de tierra Están los que molan Que son los de fuego Y el del agua Y luego Kareth El de tierra Y el de viento Que son un poco castañiles Más o menos como pasa Con los Pokémon Al menos la mayoría Yo tampoco soy un experto De los Pokémon Para mí solo de 151 Y no sé decir más de 6 Venga, hombre Raro Eso no me lo creo Sí, tío A ver Está Charmander La tortuga Que no me acuerdo Como se llamaba Squirtle O algo así Creo que era Después está Mew Y Mewtwo Esos ya son 5 Y Pikachu Pero ya está Y después había ese Que era como una especie de pez Que era más inútil Que la madre que lo parió ¿Y no conoces al gordito Que bloqueaba los caminos? Ah, sí El Snorlax Ah, vale, vale Algunos más te sabes También está el pato El pato A mí el pato Me hace una gracia Que lo flipo Bueno, raro Me estaba fijando En su Purrfec Empezaba a hacerse un Negatron Para aguantar un poquito Al compañero Selfie Y te has fijado Que, vamos Yo pensaba que se iba a hacer Ese cetro abisal Al principio Los dos objetos funcionan muy bien Tanto cetro abisal Como el Morelo Pero al final comentabas tú Que se iba a hacer el Morelo Y es verdad Precisamente ha terminado el Morelo antes Y solo buscaba un poquito El boost de resistencia mágica Que le iba a dar ese Ese Negatron Yo pensé que sí que se lo iba a hacer Porque más o menos Las de Blanca estoy viendo Contra campeones Ayer vimos alguna contra Sindra Que sí que rusheaba directamente El cetro abisal Es verdad que Sindra Pues te va a hacer mucho daño De boost concretamente Lissandra no llega a ese punto Pero sí que si te meten Una tumba de hielo Puedes tener problemas Pero bueno Le Blanca ha dicho Yo tengo que limpiar Me voy a hacer el Morelo antes Y al final Pues le parece que le funciona Y cuidado aquí el uno contra uno Vamos a ver Esa tumba de hielo Se la ha limpiado rápido Tiene que salir su piecek De momento lo consigue Pero la torre es totalmente Asediada por Wisdom Y se la van a terminar llevando Ahí está Torre de tier 2 Para Fari Re fácil Queireth Ese dragón de tierra Que antes clasificábamos Parece que está funcionando bien Y cuidado por Kleg Klig Kluh Le pueden dar para el Pelú Ahí ese Pilar Le saca el destello Saca el escudo No hay torre de tier 2 Aún así Parece que Los chicos de Misfits No quieren liarse Azul para el bueno de Selfie A ver como prosigue el tema Yuki Con ese sable Aguas estancadas Mientras tanto Bill coreana Exxor ya completada Y cuidado que eres Que aquí si que se está liando fuerte Aquí se está liando Pero bien Exxor desde luego Está tirando ese ejercicio Desde lejos Wisdom con el ulti No ha hecho mucho De verdad Y Wisdom Si que va a terminar Moriendo en manos de Exxor Ese ulti No ha aguantado lo suficiente Cuidado con Werly Tanqueando todo el centro Soapurfe con las cadenas Y Werly Que tiene que usar el ulti Para hacer daño Y esta noción sobre Exxor Se queda solísimo La garrita de Selfie Que el que se va a llevar Lissander Quiere matar también a Kleg Cuidado con Soapurfe Tiene que salir con el flash Driz persiguiendo A ver si le llega al pilar Selfie por la zona Pero era Chucky Y el que saltaba Viene Chucky Pues oye Les diga bastante bien Yuki como siempre Muy ilusivo con Ezreal Bastante bien pegado Ulti que bloquearía Clash con el escudo Eso ha sido quizás El fallo más gordo Que ha tenido Yuki En la teamfight Exxor con un sacrificio Un poco random Y aquí lo que te comentaba De Wisdom Pam paloyo Kill para Exxor Que aparecería Werly Y aquí es lo que Es lo que vemos Está bastante tocado Así que la mejor opción Es curarse un poco Y utilizar la ulti Yo lo he visto Bastante bien ahí A Werly Selfie Utilizaría esa Q Para llevarse el kill De Exxor De Steve Hacia adelante Por parte de Yuki Después utilizaría La alteración arcana Para dar con el disparo Místico a Soapurfe Y llevarse esa baja 2-0-2 Muramana Hoja del re arruinado Ya para Yuki Queireth Da miedo eh Si da bastante bien El Sony ha escritado Cuidado con Soapurfe Ahí está la tumba de hielo Llega con las cadenas Uy con las cadenas Con la garra Le tiraba la ultima Q Y la ha reventado El uno contra uno Y si Eso si me preguntas a mi Queireth ha sido un poco Soapurfec tilteando Por lo cual es bastante famoso Y Selfie O playeando hard Porque Selfie no podría haber hecho Nada mejor Se ha notado Que no tenía limpiar Es que es demasiado Importante en ese enfrentamiento Y Soapurfec Pues entre unas cosas Y otras No ha tenido mucho que hacer Ahí De todas formas Cuidado con este Nashor Empezaban Bueno Alfari sigue manteniéndolo Vamos a ver si entran de nuevo Wisdom otra vez Ahí está pegando Pero me parece un Nashor Un poquito arriesgado En cualquier caso Los chicos de Fanatic Academy Que simplemente meten la impresión Pero bueno No es el Nashor en sí Lo que buscan Sino lo que estábamos viendo En ese cambio de cámara Selfie reventando la torre Inhibidor va a forzar hasta el final No le va a pegar Ni un torretazo Ni un tic de ese láser Así que nada Inhibidor para ellos Los chicos de Fanatic Que se dan la vuelta Pues mira Queríamos llevarnos una de las dos Igual nos llevamos hasta las dos Misfits que empieza con el Nashor Werlyth que va a poner visión Vamos a ver que encuentra El Nashor prácticamente muerto Está cayendo rapidísimo Werlyth Madre mía Mira, mira, mira Lo que ha hecho Dreams ahí Con el Pilar Si no me equivoco Yo raro Igual se me ha ido a mí Pero ha intentado entrar Werlyth y le ha puesto el Pilar En toda la cara a Dreams Se han quedado sin Nashor Maravilloso A ver si nos puede La repetición Yo creo que también He tenido esa impresión Dragón en menos de 30 Los chicos de Fanatic Que se quedan con el Cangrejo de Río En plan premio de consolación Este Nashor Les debería permitir A los de Misfits Controlar la grieta del invocador Todavía queda mucho Para el dragón anciano Así que en ese sentido Hay bastante paz Recordad El dragón anciano Keires Básicamente El doble de los beneficios Y quemado De daño verdadero A ver para qué utilizan Este bufo de Nashor Hay bastante trabajo Ahí tenemos Si no me engaña mi vista De topo Otro dragón de viento Creo Si El dragón de aero Bastante cutre Si me preguntas a mí Pero bueno Oye para hacer rotaciones Está bastante bien Hombre Y cuando ya empiezas A taquearlos Pues está claro Que llegas antes a los sitios Casi siempre Y nunca gusta estar Por detrás de algo Y cuando alguien llega Continuamente Antes que tú A todas partes Tienes un problema Todos tienen su utilidad Al fin y al cabo Lo que pasa es que alguna Pues es más notoria Escala más fuerte Y otras no tanto En cualquier caso Ha vuelto a salir Ese segundo dragón Así que vamos a ver Qué pueden hacer De momento los chicos De Misfits metiendo presión Por todas las líneas Al Fari Por la top lane Le da abajo La única que no tiene Tan controlada Porque parece que quieren rotar Para acabar directamente Con esta torre de tier 2 De momento Warly Tiene que irse Y fijaros como Es que no van a dar Un duro por esta torre Que va a caer Sin ningún problema Otra torre para Misfits Y la diferencia de oro Que es de 11k Esta partida Bueno 10, 10 y medio Esta partida Si me preguntáis A mí no pinta muy bien Para Fanatic Academy No Pusa la calle central Que el jago tocado Salta por su pure fake Y mira la que se ha llevado En toda la cara al instante La tumba de hielo Limpiar y para atrás Lo único bueno Es que ha sobrevivido Va a poder irse a base Y recuperar algo de vida Y sin embargo Selfie se va a quedar Sin tumba de hielo Durante unos segundos Pero vamos Es que le ha costado Un poco tirársela Uy que eres Esto me está petando Un poco hard No sé si a ti te ha pasado también De momento No hay ningún problema aquí Bueno No pasa nada Sigo contando el push A la calle central Que están metiendo los chicos De Mythic Werly que llega por el lateral Cuidado porque podría intentar Iniciar Saltaba sobre Dreams Zony ha forzado Para Selfie Que se queda un poquito vendido Aquí sale con el flash Perfecto Mientras Yuki acababa Con Werly Que bien lo ha hecho Doble kill de momento Para Real Impaler Que tiene que intentar escapar Y saltan sobre soft perfect Al fari contra todos Y no tiene ningún problema Porque además Yuki le está ayudando Desde lejos Saltaba el muro Sigue persiguiendo A más resorcido Ahí está el lock up Doble Y se van Y los dos al pozo Casi seguro Soft perfecto Muy poquito le queda Sale con la W Doble El pimpollo de la muerte No Doble kill para Yuki No sé si ha matado a todos De momento han caído cuatro Creo que han sido dos dobles Y quiere matar Impaler Hasta dentro de la base Se lleva el láser Yuki te estás gustando aquí Te estás gustando aquí Yuki Van a tirar la torre De la calle central Y probablemente Inhibidor justo detrás El equipo de Misfits Que se muestra Bastante superior En estos momentos de partida Primer inhibidor Para casa Fnatic Que está muy en el pozo Ahí está He podido vivir más bien poco No sé por qué segundo vas Ahora mismo Estamos ahora mismo En el 28 58 Justo al cumplir El 29 Ahí está Fantástico Vamos a ver Que eres Pero ese dragón Va para la saca Debería ser Objetivo fácil Primer inhibidor También han dejado Se ha quedado el inhibidor De la bola Indescubierto Y este dragón Es lo que te comentaba También es un poco meh Porque sus bonificaciones Solo te sirven Cuando estás Fuera de combate Pero para hacer rotaciones Y tal Está bastante guapo Recordar Ese bonus de velocidad De movimiento Aquí tenemos la repetición De lo que sucedería O para mí La primera vez que lo veo Porque estaba con el cliente De vacaciones Selfie utilizaría El Zonias De bastante buen timing Utilizaría el destello Baiteaba muchas habilidades De Fnatic La doble Para Yuki Era inminente El Flay Flash Lo hemos visto Yuki Ahí estaba el Fari Haciendo las suyas Pero es que no tienen daño Para bajarse De ese mago calle Menos con un Graves Leblanc Ahí Yuki Pasando la escoba Utilizaría el curar Para intentar ir a por Soft Perfect Bastante cebon Y aquí Ya directamente El dropeo De respect máximo Fíjate en Selfie Ahora mismo Mira esa trampa Sua al Fari Cuidado Rarum Porque van directamente Para Foresta Con un Teleport Y todo lo explico Hay Teleport para ayudar Mira como aguanta Se a Maokai Para llegar a Drix Yuki Madre mía Eso es un Maokai Y Impaler Que está a punto de caer Tumba de Yolo Selfie Buena para aguantarse Acaban de cargar a Braun Es impresionante Lo que aguanta el bicho Y ahí van a saltar En todo el medio Al Fari Aguantando Exor se queda totalmente Solo doble kill Para Yuki Siguen persiguiendo El pilar Para intentar coger A Impaler Que no saltaba So Purefait Que quiere salvar su vida Ay, ay, ay La trampiña de T5 Para matar a Maokai Raro me suena más duro Que un muro de Quentin Era eso Madre mía Hostia tío Ha sido ridículo Al Fari Que ha estado Ha estado 3-4 segundos Fácil Tanqueándose a 5 Y se ha quedado Un tercio de vida Es decir En fin Sin comentarios Pero bueno Y fijaros Como tiene poca penetración De armadura Exor Pero bueno Es igual que eres Porque esto va a ser GG Torre De nexo Que caen El inhibidor de la bola Encaía Y en 30 minutitos De nada Los chicos de Misfits Le dan en los morros A Fanatic Academy Uno de los equipos Que para mí venía Como favorito En esta Challenger Series Y de momento Les están dando Pero bien Misfits Con una victoria Sencilla Incluso Si me preguntas a mí No muy sencilla Pero tirando a sencilla No, sencilla Ha sido sencilla ¿Cómo puede hacer Esu Maokai? Cinco tíos Pegando A un Maokai Han tirado a Teleport Y es que además En Misfits No parecía que te hubieran Vido en ningún momento Porque cuando Rarum Esa jugada ocurre ¿Qué es lo que sueles decir? Si sabes que le van a atar Nada, le dejamos No vamos a entrar Porque vamos a hacer un 4-5 No nos interesa No, no Iban a muerte Teleport Venían para el flanqueo Han ido a saco a por ellos Santado Lissandra La tumba de hielo ha sido buena Pegando desde lejos Yuki Que para mí Sinceramente Ha jugado a un nivel espectacular Toda la partida A pesar de ese flash Rarum Que no se nos escapaba Pero en cualquier caso Impresionante Lo que ha podido Llegar a aguantar al Fari Tanto al Fari como Yuki En este equipo Me están encantando Teniendo en cuenta además Que está Wisdom Y que está Dream Dos coreanos Que lógicamente Vienen bastante fuertes Aún así No son los que más Me están gustando Wisdom lo ha hecho muy bien Pero este equipo de Misfits Tiene muy buena pinta Ya veremos Rarum Qué pasa Porque entre ellos Maus Y ya veremos qué equipo más Parece que están Un poquito por encima Del resto Tienen que demostrarlo todavía Pero segunda victoria Para el equipo de Misfits Sobre un Fanatic Academy Que la verdad Un poquito más flojo De lo que esperábamos Sobre todo con los jugadores Que tienen Rarum Pues sí Me he esperado un poquito más Pero bueno Oye Keires Este es el camino Del League of Legends Nuevo parche No significa que los jugadores Que triunfaron en el pasado Tengan que seguir triunfando hoy Eso es verdad Y es lo que nos gusta Los verdaderos campeones Keires A fin y al cabo Son los que están ahí arriba Siempre Veas ese catélico Como resumen Sí, bueno Está claro Hay alguno más también Que se pelea Aunque sea un poquito por detrás Pero sí Está clarísimo Pues nada Yo os recuerdo Os recuerdo ahora mismo Una cosa Una cosa importante Por si no lo sabíais Tenemos ahora mismo Un programa Que estamos haciendo Los jueves A las 9 Empieza Que es un programa Sobre el programa de G2 G2 Boda